Tener un medio para proyectar las investigaciones que se realizan al interior del CUAD. La divulgación de textos científicos, pero enfocados a la comunicación y el diseño gráfico. Y 2017 sale el primer número. Entonces ya tenemos 10 publicaciones, estamos ahorita sobre el número 11. Tenemos 45 artículos, 23 autores de la Universidad de Guadalajara, 49 autores de universidades nacionales, 15 autores de universidades extranjeras y tiene usuarios registrados de España, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Italia, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con la doctora Cindy Hurtado, quien es una distinguida académica de la Universidad de Guadalajara, editora de la revista CincoGrafía y además es una entrañable amiga. Cindy, qué gusto recibirte. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. Al contrario, Tony, un gusto estar aquí contigo platicando de este proyecto. Muchas gracias y una amistad también con mucho cariño contigo. Encantados de recibirte, Cindy. Podríamos hablar de varios temas, pero hoy quisiera que nos detuviéramos para conversar justamente de la revista CincoGrafía. Ahora vemos en pantalla algunas imágenes de las portadas de los números emitidos. Esta es una publicación académica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño que pertenece al Departamento de Proyectos de Comunicación. Cindy, esta es una revista extraordinaria en muchos sentidos y tú eres su editora, pero para nuestras amigas y amigos que aún no la conocen, ¿cómo surge CincoGrafía y cuál es su objetivo? Platícanos. Fíjate que inicialmente surgió, llegó una convocatoria de la Universidad de Guadalajara al centro universitario y entonces dijimos, bueno, también tenemos como la necesidad de tener un medio para proyectar las investigaciones que se realizan al interior del CUAD. Nunca nos imaginamos que con el tiempo tuvo una proyección mayor, ¿no? Pero empezó así, pensando en el CUAD. Y fue cuando estaba el rector, como rector el maestro Ernesto Flores Gallo, que se platicó también con la jefa del departamento en aquel entonces, Aurea Santuño Mercado. Y bueno, se pensó en el equipo que podría generar esta revista, ir planeándola y todo esto. Y entonces se invitó a Leonardo Moralo Melí, a Jorge Alberto González Arce, a Adrián Antonio Cisneros Hernández, a Marcela del Rocío Ramírez Mercado. Y bueno, ahí estuve yo también involucrada. Hubo varias reuniones para definir cuál sería el enfoque, desde el nombre de la revista hasta cuál sería el objetivo y todo. Y bueno, a fin de cuentas, determinamos que el objetivo sería la divulgación de textos científicos, pero enfocados a la comunicación y el diseño gráfico. De tal manera que se generaron tres secciones. Una enfocada a la reflexión sobre temas de diseño, que se llama pensamiento. Otra que se enfoca a la actividad profesional, experiencias que se hayan tenido, que es comunicación. Y otra que es para la generación de conocimiento nuevo, que es referente. Entonces, es comunicación y diseño gráfico, pero enfocada en todas las áreas, todos los campos del conocimiento que están relacionados con esto, con la comunicación y el diseño gráfico. Ahora hemos escuchado nombres de académicos de altísimo nivel de nuestro centro universitario, de amplio reconocimiento. ¿Cómo está constituida la revista actualmente, Cindy? Sé que, por ejemplo, hay un consejo directivo, hay un comité internacional. ¿Puedes compartirnos? Sí, mira, tenemos el comité internacional que, pues, invitó a investigadores externos para conformarlo. Y es el comité editorial internacional, ¿no? En donde, en un inicio, están y todavía permanecen, Adrián Candelmi, Marcela Romero, Hernán Berlicewski, de Argentina. Está Teresa, bueno, estuvo Teresa Martínez, que en paz descanse, de España, que la recordamos con mucho cariño. También de España, Mara Martínez Morán y Teresa Pajes. Ramón Rispoli, de Italia. Oliver Cruz Milán, de Estados Unidos. Y de diferentes latitudes de la República Mexicana, pues, tenemos a Mónica Aguilar Tobín, a Karina Landeros, a Rebeca Rosano, a Leoni Rigoyen, a Marco Marín. Y ya después, con el tiempo, se integraron a Cintia Villagómez, también de aquí de México. De España, Ángels Fortea. Y María Isabel Núñez, de Perú. Entonces, así es como hemos ampliado un poco este comité internacional, comité editorial internacional. Y, bueno, el apoyo fuerte para la estructura y todo el proceso editorial, ahí tenemos el comité editorial propio de la revista, donde está, pues, el director, que es el maestro Ernesto Flores Gallo, el coordinador editorial, que es el jefe del departamento, en este, actualmente, el maestro, el doctor Eduardo Galindo Flores, el secretario técnico, que es el maestro Adrián Antonio Cisneros Fernández, la editora técnica, que es Marcela del Rocío Ramírez Mercado, y, bueno, la editora, ¿no? Que aquí estoy. Y, pues, sí, se arma un equipo muy bien fortalecido, que abarca diferentes áreas de la revista. También tenemos el Comité Internacional de Dictaminación, que sin ellos, híjole, pues, ellos nos ayudan a tener o mantener la calidad de la revista, ¿no? Revisando los artículos. Y, bueno, este Comité Internacional de Dictaminación se va renovando o se va ampliando cada dos años. Y justo ahora estamos con el Comité 2020-2022, y ya vamos a incluir nuevos dictaminadores, ¿no? Excelente, pues, es un equipo robusto de altas miras. Por otro lado, Cindy, están los autores que participan, académicos, investigadores, igualmente de amplio reconocimiento y trayectoria. ¿Qué nos puedes platicar sobre ellos? Bueno, pues, en cinco años que ya tiene la revista, porque no platiqué de cuándo empezó. Empezó en el 2016 a conformarse, y 2017 sale el primer número. Entonces ya tenemos diez publicaciones, estamos ahorita sobre el número 11, que está en proceso. Y, pues, ya con ese número de publicaciones tenemos 45 artículos, de los cuales hemos tenido 23 autores de la Universidad de Guadalajara, 49 autores de universidades nacionales, 15 autores de universidades extranjeras, y me gustaría mencionar cuáles son las universidades que han participado, como para tener el panorama de, pues, de todos los que han colaborado, ¿no? Entonces, de las universidades nacionales, tenemos la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, la Universidad de Colima, Universidad de la Salle Bajío, Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de Sonora, la Benamérica, Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Iberoamericana. Y de las universidades de otros países, hemos tenido la participación de Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Valencia, la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, y, bueno, pues, son universidades de Argentina, España, Ecuador y Perú. Y, pues, ahora hemos tenido también participaciones de otros, de otras universidades que van a aparecer en el número 11. Excelente, pues, lo vamos a esperar. Cindy, la revista atiende temas, por ejemplo, de branding, que nos interesan muchísimo, pero otros temas afines, como es la comunicación, el diseño, la información es muy valiosa para estudiantes, académicos, profesionales, pero la pregunta es, ¿cómo podemos conseguir los números? Sí, bueno, pueden estar principalmente en la página, que es www.sincografia.com.mx, y también, si de repente teclean algún título específico, pueden encontrar también los textos en otras, en algunas indicadoras, como la Tindex, que ahí ingresamos en el 2019, luego entramos al sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología de CONACYT, en diciembre del 2019, también en Cielo, que en Cielo tiene una repercusión en Latinoamérica, Caribe, España y Portugal, ahí, bueno, ingresamos en mayo de 2020, también está RedDeep, que es la red iberoamericana de innovación y conocimiento científico, ahí entramos en septiembre de 2020, luego tenemos al Dialnet, que también pertenece a la Universidad de La Rioja, y tiene usuarios registrados de España, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Italia, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, y también en América, que ellos abarcan América Latina y el sur global, entonces, lo que hacemos al entrar con estas indizadoras, es que ellos publican también los artículos, y de esta manera tiene un mayor impacto, y nuestros autores pueden también tener un, pues un conocimiento, que los conozcan internacionalmente, excelente Cindy, sé que tienen preparados algunos planes en la agenda próxima de la revista CINCOGRAFÍA, ¿qué nos puedes compartir? Sí, fíjate que poco a poco hemos crecido un poquito más, y entonces, ahora tenemos un convenio con la Bienal Iberoamericana de Diseño Madrid, que está organizada por la Fundación Diseño Madrid, y entonces, en su novena edición, han hecho, bueno, pues todo este, la Bienal, presentación de ponencias, etcétera, y el convenio consiste en que ellos nos compartieron la lista de todos los participantes, y entonces de ahí vimos cuáles son los temas que están relacionados con la revista, les hemos enviado una invitación en conjunto, para publicar, y va a salir un número especial con estas investigaciones que son sumamente interesantes, y por otro lado, tenemos el Simposio Virtual de Comunicación y Diseño Gráfico, que vamos a hacer la segunda edición, la primera edición ya está publicada en el canal de YouTube de la revista, y bueno, también queremos hacer esto con una plataforma para nuestros autores, y que los conozcan tanto visualmente, como en cuanto a lo que están realizando, o han realizado de investigación, entonces la edición pasada, se presentaron 21 ponencias, y se contó con la participación de 35 autores, y ahora bueno, la convocatoria es para quienes ya han publicado en la revista, y bueno, que quieran también exponer su trabajo en esta otra plataforma, en este otro medio. Cindy, como lectores, ¿cómo podemos mantenernos en comunicación con la revista? Bueno, tenemos diferentes medios, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, tenemos también el canal de YouTube, y en la página de la revista, está mi correo como contacto, y también está el correo de nuestro editor técnico, entonces sí, ahí estamos. Muy bien, hemos estado conversando con la doctora Cindy Hurtado, editora de la revista Psicografía, una publicación de la Universidad de Guadalajara, y Cindy, ha llegado un momento que nos gusta mucho en la entrevista de Brandiosas, donde nuestros invitados, nos ofrecen tres recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar, las tres recomendaciones en la entrevista de Brandiosas. Muy bien, algo para leer, lo voy a cambiar por algo para escuchar, me voy a revelar un poco, porque tengo un cantante que me ha fascinado desde el 94, y de repente lo busqué y todavía sigue, y sigue produciendo, y sigue con canciones y así, se llama Giovannotti, es italiano, y siempre su música me da muy buena vibra, entonces si en algún momento, ya sé que necesite concentrarme, que necesite elevar que esté triste o algo, lo pongo y súper, entonces me gustaría que si quieran escucharlo, estaría súper bien. Algo para comer, bueno, diría que la comida de mi mamá, eso siempre queda, pero quiero hacerle honor a donde he comido desde que estudiaba, ahí en el cuadro, con Lulu en el verde, y siempre ha hecho una comida deliciosa, sencilla, muy casera, y muy rica, nunca me ha hecho daño, entonces feliz con esa comida, y por otro lado, algo para pensar, pues me gusta mucho la frase de fluir con la vida, creo que cuando fluimos con la vida, ya sea que nos pase algo que no sea muy bueno, nos va a ayudar a crecer, porque estamos como viéndolo todo de una manera positiva, entonces esa es como mi frase de siempre, fluir con la vida, y ver como las señales que nos presentan también, para saber hacia dónde caminar, y ser mejores seres humanos, también así. Buenísimo, pues muy buenas recomendaciones Cindy, queremos agradecer a la doctora Cindy Hurtado, editora de la revista CincoGrafía, una publicación especializada, que todas nuestras amigas y amigos deben conocer, Cindy, muchas gracias por tu tiempo, y por concedernos esta entrevista. Al contrario Tony, muchas gracias, y pues invitarlos de nuevo, y un abrazo para todos, y un gusto estar aquí contigo. Igualmente, amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto, en la próxima entrega, de la entrevista de Brandiosas, querida Cindy, hasta luego. Gracias, bye, besos. La entrevista de Brandiosas, con Tony Luna.